¡Aquí va! El rey del condenación Si falta un coquetillo la hará más que... ¿Cuántos son las preguntas? A ver... A ver... Esto va que lo mueva el equipo contra 8 y lo hacemos... Vale... ¡Polabamos! Vamos a hacer... Vale... Cuatro grupos... Vale... Tenemos cuatro grupos... No, tenemos tres... No hay... No hay muchos de tres y no hay... Tú lo vas a hacer para los otros tres, sí... A ver... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Cuatro grupos de tres... O a ver... Va a ir mudando... ¿Vale? Tres... Grupo... Va a ir a formar... Entre los tres grupos... Como se puede ser una ganaza... Pero hay un sitio... El pamellón... Y... La sala... A la señora... Una ganaza... Y el grupo... Que sobra... Va a tener que construir... Como ellos quieren... Como ellos crean mejor... una catapunta entre ellos, pero tienen que actuar entre todos los que están en el grupo. ¿Vale? Entre todos, cada uno tiene una acción, cada uno tiene una tarea y tienen que construir entre ellos, entre los tres, una catapunta, ¿vale? Tienen que intentar meter entre el lanzamiento el máximo número en cualquiera de los círculos que hay formado entre vosotros. ¿Vale? ¿Pero lo podemos mover? ¿Las de rastras? No. A ver, vayan a pasar los otros grupos con una catapunta. ¿Habéis que una canata que me mueva? ¿Para lo vamos a tirar primero? ¿A ver, ahí me pone? ¿Los otros? ¿Los otros? ¿Los otros? ¿Los otros a ver? ¿Los tres tenéis que tener una acción en la catapunta? ¿Vale? No puede ser que uno tiene la pelota y ya está. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No, 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 tiene que actuar todo el mundo O sea, no puede ser que lo estéis así sujetando No, nosotros somos los soportes y él hace así O sea, el lanzamiento tiene que ser Con lo que sea que actúeis todos Nos tiramos al suelo, mira Mira, aquí está el suelo Mira, así Yo no pongo la mano Yo no pongo la mano, ya está Yo no pongo la mano, ya está Espérate, a dónde la vamos a Abrí, abrí Un cabezazo Un cabezazo Espérate, mira Esa es malísima, vaya viejo de catapunta No veo catapunta Nos te la ponemos aquí y la pegas con la pierna Claro, claro Con la pierna, con la pierna Pero vaya actuación que tenéis vosotros en lanzamiento Que sigue un perrito guapo, ya no Dale fuerte, ¿de dónde? Exacto, tal que tiré yo El falla es que ha tirado a dónde está Esta es la peor catapunta Vaya que tira a los niños Sin ver las demás Sin ver las demás Sin ver las demás Ah, siguiente grupo A ver si esto no es un fracaso en el siguiente Eh, ¿qué pasa? Por eso están aquí Un chico que estáis Que nos vayáis de aquí Que nos damos a los derechos Yo creo que sí Si se puede 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 De un lado No En ese lado Tocco la cabeza No Es que Eso en la cabeza no vale No Pero pero a ver, que lo tumbaron todos a un lado y si cada uno tiene como un brazo y el medio con dos. ¿Vosotros qué película de cantos pintados? Pues sí. Subidla, así tal cual, subidla. Así. Y ahora... ¿A cuál va? Al medio. Uno, dos y tres. Vaya, vaya. La puta es la primera. Vaya, vaya, que va a salir. ¿Cómo lo quieres? Eso vale, eso no vale. Una catapulta y te vas a tirar un poco al otro. No, 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 no. Yo no he visto una catapulta ni siquiera ni siquiera. Dani, como lo haces tú, jodís. Vaya. Vaya, que no me vienes, tío. Vaya, esposo. ¿Cuál va? ¿Catapulta? Vaya, vaya, vaya. ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? Uno, dos y tres. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡U malfeo! Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Cómo lo hacemos? Y uno rompe de la cabeza. A una catapulta, a un brazo de la catapulta. ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Confío en que acá hay una catapulta a vosotros? Sí, es un patrón. ¿No? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Con una mano! ¡Alesandro! Y cargamos tres veces, ¿vale? ¡Estamos ahí! Espérate, yo la pongo debajo también. ¡Vamos a ver! 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 ¡Eso me llega! ¡Eso va para atrás! ¡Eso va para atrás! ¡Eso va para atrás! ¡Mira lo que estáis diciendo! ¡Si es que no! ¡Tres! ¡Eso va para atrás de la cara! ¡Espérate! ¿A la alentro otra vez? ¡No! ¡Que está Dani! ¡Eso va para atrás! ¡Eso ha sido una catapulta! ¡Eso ha sido una catapulta! ¡A la alentro! ¡A la alentro! ¡Venga, chao! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos!